¡Hola! Yo soy Damián Cedillo y tengo siete años. ¡Hola! Yo soy Leonardo Cedillo y tengo nueve años. Y nosotros somos... ¡Los hermanos Cedillo! ¡Corte! Yo soy un niño alegre, cantante, me gusta mucho jugar, soy juguetón. Nosotros empezamos a cantar el Día de las Madres porque le pedí a mi abuelo que si me decía cómo se tocaban las mañanitas en el acordeón. Y luego me empezó a gustar, me llevaron con un profesor. Yo empecé a cantar desde cuando Leo empezó el acordeón porque me encantó. Y desde ahí empecé y luego fuimos a Arteaga para ganar dinero. Lo más padre que cantar con mi hermano es cuando él toca la polca y yo voy por el dinero. Mi mamá nos enseña a cantar porque ella cuando era joven, ella cantaba y también fue la voz, la voz de adultos. Tuvo un problema y no pudo hacerlo. Ella nos dijo, todo lo que yo iba a hacer en mi vida y lo desperdicié, quiero que ustedes lo hagan. Nosotros somos los hermanos Cedillo y para que voltee la silla vamos a echarle muchas ganas para ganar. Ánimo. Ánimo. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió las monedas, yo quiero volver mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima, y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, qué padre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Cómo hacen esto, vale? ¡No puede ser! ¡Eso se avisa! ¡Dios mío, santo! A ver, a ver, vámonos por partes. A ver, presente, cositas hermosas. Yo soy Leonardo, yo soy Damián, y somos los hermanos Cedillo, desde Saltillo. ¡Ay, no, 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 no! ¡Sí! ¿Se quieren sentar en la silla? ¿Se quieren sentar en la silla, Roa? ¡Lo hicieron! ¡Vengan! ¡Por favor! ¡Sí, claro! ¡Sentense en la silla! ¡Vengan los dos, por favor! ¡Por favor! ¡Hermanos Cedillo! ¡Por favor! ¡Ya van a aplicar lo de la silla cada vez! ¡Cada vez cada silla! ¡Adelante! ¡Adelante! Por favor, venga para acá. Para acá, veja. ¡Ay, no! A ver, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo nueve. ¿Y tú? Yo tengo siete. ¡Wow! Yo, 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 yo. Nueve y siete. Nueve y siete años. Yo les voy a decir la verdad. Aquí que estamos entre hermanos, ¿verdad? Yo tengo 29 y tú tienes 27. Sí. Aunque yo parezca mayor porque estoy un poquito malogrado. Mira, les cuento. Les cuento. Aquí, aquí, seriedad. Ustedes no tienen idea de lo hermoso que es poder ver a dos hermanos cantando juntos. Gracias. Yo, con mi hermano, lo que más amamos hacer es cantar juntos y yo jamás podría hacer esto sin mi hermano. Mi hermano para mí es mi todo. Ay, no. Yo les voy a decir la verdad, ¿ok? Las canciones que ustedes canten están chéveres, son hermosísimas, sus voces son bellas, pero lo que más va a impactar la vida de la gente es la relación que ustedes tienen como hermanos. Amén, hermano. Esa, esa hermandad, que ustedes sean mejores amigos. Ricky a mí me lleva tres años. Ricky pudo haber sido el hermano mayor que decía, no, yo no quiero estar con mi hermanito menor. Y al contrario, Ricky lo que hacía siempre era incluirme y decirme, Mau, yo quiero hacer música contigo. Y eso a mí, ah, perdón. De hecho, yo veo que tú eres más grande que él. Sí, parece. Parece que eres más grande que yo. Pero te explico, eso es porque son decisiones de la vida. Aquí vamos a hacer una lección. A veces, en la vida, uno toma malas decisiones. Mi hermano Mau se trasnocha. ¿Cómo empezó esta canción? ¿Cuál es la primera línea de esta canción? Yo quiero morir de una borrachera, ¿verdad? No. Mi hermano Mau. No, 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 no. Espera. Esperen, esperen. Esperen. Mentira. Ricky. Lo que pasa es que Mau, yo soy el hermano mayor, tú eres el hermano mayor, ¿verdad? Yo me echo cremita, yo duermo mucho, entonces me... Sí, duerme mucho. Sí, yo duermo mucho. Eso sí es verdad. Mi hermano Mau, no tanto, entonces la desvelada lo tiene fregado, la salida, es de noche. Pero, nada, para concluir, decirles, nosotros entendemos algo, ellos todos son increíbles y hasta cantan mil veces, pueden cantar mil veces mejor que nosotros. Pero esa hermandad de hermanos, en el escenario, solo lo tienen los coaches Mau y Ricky. ¿Tú también? ¿Yo a mis dos hermanas también? Sí, a mí te le hablamos a los hermanos. Ah, pero no los invitaron a una banda. En serio. De verdad. Te quiero. No, yo, mira, yo tengo así otra vez el cosita, lo que acabas de decir de tu hermano es una cosa muy bella. Te agradezco. Muy, muy bella. Y al hermano. Vengan todos. Ay, cosita. Tú, de felicidad, ¿verdad? ¿Por qué? Estás contento porque lloras. Oye, lo que les voy a decir es algo. Olvídense de dónde estamos. Ustedes acaban con lo que ustedes acaban de hacer, yo se los prometo. Ustedes acaban de impactar la vida de tanta gente. Linda. ¡Guau!